Yo no sé cuándo perdí Yo no sé cuándo perdí El amor de ti mujer Me hace falta tu querer Tengo ganas de volverte a ver En mi vida hay un dolor Y yo no puedo remediar Vuelve pronto por favor Tengo ganas de volverte a ver Cada noche te extraño más No sé cuándo perdí No sé cuándo perdí Si necesito tu calor Vuelve pronto por favor Tengo ganas de volverte a ver Si algo vuelvo pasará Y es que pronto volverás Tengo ganas de volverte a ver Yo no sé cuándo perdí El amor de ti mujer Me hace falta tu querer Tengo ganas de volverte a ver Mi vida hay un dolor Y no lo puedo remediar Tengo ganas de volverte a ver Cada noche te extraño más Cada noche te extraño más Vuelve, te quiero Vuelve, te extraño Vuelve, todo va a estar bien Vuelve, te quiero Vuelve, te extraño Vuelve, todo va a estar bien Vuelve, te quiero Vuelve, te extraño Que no te extraño más Yo no sé cuándo perdí Si necesito tu calor Vuelve pronto por favor Tengo ganas de volverte a ver Si algo vuelvo pasará Y es que pronto volverás Tengo ganas de volverte a ver Vuelve, de te quiero, vuelve, de te extraño, vuelve, todo va a estar bien Vuelve, vuelve, vuelve pronto por favor, tengo ganas de volverte a ver Todo va a estar bien, algo bueno para nada, tengo ganas de volverte a ver Todo va a estar bien Yo no sé cuándo perdí, el amor de ti mujer, me hace falta tu querer Desde el escenario nos volveremos a ver Gracias